¿Quién es Yosemite Hoffman? Yostop, mejor conocida como esa influencia. Yostop. La acaban de detener, está en el reclusorio Oriente. Otra vez. Otra vez ya la detuvieron, está ahí. Un juez de control determinó arrestarla por incumplir por agresión a una mujer. ¿Pero qué hizo? Es otro caso. Lo que dicen es que ella tenía una sociedad, lo que me explica la vaga, tenía una sociedad de negocio, terminó mala sociedad, y ella otra vez en redes sociales empezó a decir, palabras menos, palabras más, porque no quiero meterme en rollos legales, pues diciendo que era como que ratera, que le había robado, que por eso se destruía la... Es que dice que más bien incitó al odio, como para que atacaran a la contraparte de la socia. Y sus fans pusieron, vamos a quemarla viva, hay que quemar el negocio. Y ella no dijo, calma chicos, esto no, nada más estoy, no. Ella incitó, y la mujer obviamente se protege, imagínate, tiene hijos, está asustada, de ahí se deriva todo, total que ella está detenida. Otra vez detenida por otro caso. Otra vez detenida. Otra vez al reclusorio. En el reclusorio oriente, que al parecer, por lo menos tiene que estar 40 horas en lo que se ve. Pues se dirime el caso. Otra vez decir en redes sociales. A ver qué va a pasar ahí. ¿Pero qué no aprendió de la primera? Pues yo creo que no va a haber aprendido, Max, porque la gente está otra vez metida en bromas. Vamos a concitó al odio. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.